Música Llenas, vulgares e infames, carentes de toda virtud, pero guiadas por mi talento e ingenio, mi reino llegará a su plenitud. Yo sé que no tienen cerebro, tiene más un infame animal, más tienen que hacer un esfuerzo, me escuchan o puede irles mal, se ven sus miradas ausentes, no pueden en nada pensar, más hablamos aquí del linaje, inconscientes no deben estar, lo que viene será en nuestra vida, la esperanza de hacer lo mejor, una nueva era se encuentra muy cerca, ¿y qué pintamos nosotros? Escucha como nosotros, ya sé que es un riesgo, tendrán recompensa, para los que sigan mi juego, y lo mío yo logré tener listos yo. Sí, estamos listos, bien listos, ¿para qué? Para la muerte del rey. ¿Que está enfermo? No, tonto, vamos a matar, y es un matable. Buena idea, ¿quién necesita el rey? Nadie, nadie, la, 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 la. Tonto, sí habrá un rey. ¿Pero dijiste que? Yo seré el rey. Apóyenme, y nunca más sufrirán hambre. ¡Sí, arriba! ¡Y que viva el rey! 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 Y mis socios seremos, no olviden, de un rey a quien van a adorar. Ya es hora que yo les obligué, a ciertas acciones tamar, tendrán una gran recompensa, aunque más voy yo a recibir. Sin mí no obtendrán ni una pizca, el saldo que debo decir. ¡Listos ya para el golpe del siglo! ¡Listos ya para un acto genial! Planeándolo todo, con mucho cuidado, a un lado me hacían, y no me querían. Seré respetado, amado, alabado, por el gran fortento que soy, y mis sueños al fin llegarán. ¡Listos ya! Nuestros sueños queremos llegar. ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! Gracias por ver el video